¡Suscríbete al canal! En la Liga BBVA el Real Madrid dependía de sí mismo para coronarse como campeón de España. Hoy tenía que vencer al Athletic de Bilbao de Bielsa. Los merengues buscaban su título 32 de liga. ¿Quién aparecía primero? El Pipita Higuaín. Sí, el Real Madrid tomó las riendas del partido. 1 por 0 estaba ganando después de que Cristiano Ronaldo había fallado un penalti. Posteriormente Mesut Osil, el Mago de Oz, amplía la diferencia 2 por 0. Tiro de esquina CR7, pone uno más a su cuenta. 3 por 0 el Real Madrid es campeón. El Barcelona le tocó conformarse con la segunda posición de la tabla. Hoy Lionel Messi dejó claro que aquí era el pichichi de la Liga. Anotó tres goles en la victoria ante el Málaga. El argentino superó el récord de Gerard Müller como máximo anotador en todas las competencias en una sola temporada. De esta manera la pulga lleva 46 goles, dos más que Cristiano Ronaldo. El Barça ganó 4 a 1. Diez minutos fueron suficientes para que Carlos Vela le diera un empate a su equipo ante el Atlético de Madrid. El goleador mexicano llegó a 12 goles en esta temporada. Vela sigue demostrando que su buen momento no es producto de la casualidad. Para mí tiene que ir a los Juegos Olímpicos. En la Grandes Ligas los Dodgers jugaron su último partido de la serie ante los Rockies de Colorado. La serie estaba empatado a uno. Emocionante señores, vámonos. Dodgers abajo en el marcador, 5 por 3. Dee Gordon pega el doblete productor, impulsa a Kennedy y a Matt Kemp, 5 por 5. Empataban los Dodgers. Ahora vámonos con Jason Gamby, señores. Pega el cuadrangular de tres carreras. Se acabó todo, 8 por 5 fue el resultado. Bien, finalizamos con la muerte del jugador Junior Seau, quien jugó la mayor parte de la carrera en los Chargers. El ex apoyador estelar de la NFL fue encontrado sin vida en su domicilio. Su muerte fue reportado a las 10 de la mañana. Vale la pena mencionar que en el 2010 sobrevivió a una caída de 30 pies en un acantilado a bordo de su camioneta. Descanse en paz. Bien, y para finalizar quiero darle un saludo al señor Jesús, que siempre nos apoya con el servicio de Sky. Ay, maravilloso. Un saludo a Jesús. Y usted ya sabe que es aquí en Telemonos 52. Enseguida es un noticiero nacional con José Díaz Balart. Chao.